Buenos días, queridos estudiantes del Colegio San Agustín del quinto grado de primaria. Les saluda el profesor Yarinton Puesta. Vamos a empezar la clase de hoy con este breve video, la cual les servirá para poder complementar el desarrollo de la ficha que descargarán en este día. Muy bien, tenemos ahí los acuerdos de convivencia. No se olvide observar todo el video para que pueda entender mejor y además respetar y escuchar atentamente este video. Observamos la imagen. Observamos que hay tres estudiantes. Una de ellas dice lo siguiente. ¡Qué lindos son los bailes del Perú! Mi tía, cuando nos visita de Guaura, me enseña la marinera huachana. A mí me gustaría aprender algún baile típico de nuestra ciudad. La primera niña, queridos estudiantes, utiliza el término bailes, la cual está con color rojo. Y también tenemos en el segundo estudiante, utiliza la palabra tía, la cual también está de arrojo. Ambas palabras tienen vocales juntas. Sin embargo, a la hora de separar sílabas, es necesario conocer algunas reglas, la cual ustedes tienen que saber para poder tener en cuenta si las vocales juntas, de acuerdo a las reglas, se separan o van juntas en una sola sílaba. En este caso vamos a hablar acerca de el diptongo, el triptongo y el hiato. Hoy día vamos a ver acerca de este tema y vamos a explicar un poquito teóricamente para poder tener una noción antes de poder desarrollar la ficha. Muy bien, la competencia a trabajar será escribe diversos tipos de textos. La capacidad utiliza convenciones de lenguaje de forma pertinente. El propósito utiliza palabras con diptongos, hiato y triptongo en los textos que se escriben. En esta ocasión tenemos la definición del diptongo y explicar un poco más acerca de esta temática juntamente con el hiato y el triptongo. Vamos a empezar con el diptongo. ¿Qué es el diptongo? El diptongo es la unión de dos vocales consecutivas que se pronuncian en una misma sílaba. Se presentan en los siguientes casos. Cuando se juntan una vocal abierta, a, e, o, tónica, mayor intensidad en este caso, se refiere a las tónicas, y una cerrada, i, u, átona, y viceversa. Ejemplos. La palabra cuando cumplió fiesta. Si te das cuenta, en la palabra cuando hay dos vocales, una cerrada y una abierta. En este caso, en la palabra cuando las vocales juntas ahí es, o son la u y la vocal a. La u, vocal cerrada, y la letra a, es una vocal abierta. Al momento de la separación silábica, van juntas, de acuerdo a las reglas. Una vocal cerrada y una abierta se juntan, ¿verdad? En la palabra cumplió. Tenemos la vocal i y la vocal o. La vocal cerrada i y la vocal abierta o, pero en este caso tildada, también van juntas en una sola sílaba. La palabra fiesta. En este caso la i, que es una palabra, perdón, que es una vocal cerrada, y e, que es una vocal abierta, en este caso, también van juntas. En la separación silábica, solamente esta palabra fiesta compone de dos sílabas, ¿no? Fiesta, dos sílabas. Además, cuando se unen dos vocales cerradas, en ejemplo, ciudad. Tanto la vocal i y la vocal u de la palabra ciudad, ambas son vocales cerradas, de tal manera que deberán estar, al momento de la separación silábica, juntas, ¿no? En este caso, la separación sería ciudad. Muy bien. También tenemos ya la diferencia de dos vocales consecutivas que se pronuncian en sílabas distintas. Se forma en los siguientes casos. Cuando se encuentran dos vocales abiertas, ejemplo, deseo. En este caso, hay dos vocales juntas ahí, pero al momento de la separación silábica, deben estar en sílabas distintas. En este caso sería D, C, O. Tres sílabas. La palabra titubeando. También nos encontramos con sílabas, en este caso, hay juntas, pero al momento de la separación silábica, deben estar en sílabas distintas. Titubeando. Las vocales ahí, juntas, están E, que es abierta, y A, cerrada. Y las reglas dicen que cuando dos vocales abiertas se encuentran, debe haber separación en sílabas distintas. Además, cuando se encuentra una vocal cerrada con tilde junto a una vocal abierta, ejemplos, María, había y baúl. En este caso, la vocal cerrada está tildada y la unida a una vocal abierta debe haber separación. En este caso, la palabra María, María, quiere decir que tiene tres sílabas. En el caso del triptongo, el triptongo es la unión de tres vocales que se pronuncian en una sola sílaba. Se forma en el siguiente orden, una vocal cerrada, una vocal abierta, tónica y cerrada. En ejemplos, o aura, ahí tenemos las tres vocales juntas, U, A, U. Nuevamente, la U que es una vocal cerrada, la A que es una vocal abierta y la U que es una vocal cerrada. Ambos se pronuncian en una sola sílaba. En este caso, la palabra uaura tiene dos sílabas, ¿verdad? Uaura. Averiguais. La palabra averiguais también tiene una vocal cerrada, una vocal abierta, tildada, más una vocal cerrada. En este caso, también vamos a contar las sílabas que tiene la palabra averiguais. Teniendo en cuenta que U, A, I, hacen un triptongo. Entonces, la separación sería A, B, E, R, I, U, A, I, Tiene cuatro sílabas. Estos son los indicadores que debemos tener en cuenta al desarrollar la ficha el día de hoy. Muestro firmeza en el cumplimiento de mis actividades. Utilice adecuadamente el diptongo y el triptongo en mi texto. Reconocí los casos del hiato. Identifiqué entre el diptongo y triptongo. Persisto en el intento a pesar de los obstáculos. No se olviden chicos el día de hoy descargar la ficha y poder así tener en cuenta esta ficha de autoevaluación mientras desarrollan su ficha. Muchas gracias chicos. Muchas gracias. Que tengan un bonito día.